Bueno, vamos a hablar de salud a partir de este momento, ya son las 9 y cuarto de la mañana. Vamos a recibir a la doctora Catalina Pires, integrante del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y también profesora de Clínica Pediátrica de Facultad de Medicina. Bueno, es un verano particular, con enfermedades respiratorias, con el streptococo famoso, el COVID que todavía está en la vuelta. Bienvenida, doctora, ¿cómo anda? Buenos días. Buen día. Muchas gracias por el espacio, porque bueno, siempre es importante comunicar. ¿Cuáles son así las enfermedades o afecciones que están marcando este verano? Sí, siempre todos los veranos, si uno pusiera por orden, igual primero están las infecciones respiratorias, las infecciones digestivas, diarreas, esas son comunes, las otitis externas, son comunes. Este año, para el tema de infecciones, estuvo como una situación un poco distinta, porque el año anterior, el 2022, fue diferente. De todas maneras, a mí me gustaría empezar diciendo que bueno, todos los pediatras recomendamos que el verano sea un momento de esparcimiento, que es muy necesario para los niños y los adolescentes, es un momento de disfrute con su familia y toda actividad del aire libre es saludable, es beneficiosa, muy estimulante. Pero bueno, a su vez, uno dice, los niños se dispersaron, pero vuelven a ser nuevos grupos y en esos nuevos grupos y en intercambios pueden haber este tipo de infecciones. Pero que todas tienen, como siempre para nosotros, algunos aspectos de prevención. Pero perdón, para entender bien, ¿qué es lo que está llegando más? ¿Infecciones, respiratorias? Respiratorias y digestivas. O sea, gripes y diarreas con vómito. Todavía, usted nombra la palabra gripe, increíblemente, ahora en el mes de enero, todavía hay virus de influenza, o sea, específicamente lo hay. Eso no es muy común en este programa. No es muy común. El año pasado ocurrió, este año también, el virus, el SARS-CoV-2, o sea, casos de COVID-19 existen, existen en niños, son formas leves. Eso, ¿se están dando en forma leve? Bueno, se están dando en forma leve. Algún niño se hospitaliza porque son pequeñitos o por su condición. Pero no han traído, digamos, grandes complicaciones en la mayoría. En la mayoría de los casos no, pero uno dice, es un enero en el que nosotros le diríamos a las familias que las infecciones respiratorias todavía están, la mayoría de esas como infecciones respiratorias agudas, altas, muchas como faringitis, y ahí entra esta cuestión de que si bien la mayoría son virales, hay un virus que nosotros no lo detectamos siempre como diagnóstico, pero entero virus es el que causa la mayoría de los cuadros febriles, con algún poquito de dolor de garganta, tos, resfrío, eso sabemos que está, pero nosotros no lo diagnosticamos todas las veces. O sea, que infecciones respiratorias hay siempre. Pero entre medio estuvo que en el mes de diciembre y aún ahora hay esta aparición del streptococco del grupo A que usted mencionaba, que es una bacteria, que la población la conoce bien, la causa más común de faringitis y que puede dar la escarlatina por las toxinas que libera. Eso es lo más común y ya han hablado mucho, hemos hablado mucho de esto, de que es una enfermedad por una bacteria, este no es un virus, es una bacteria, tiene un tratamiento muy efectivo, uno lo empieza a administrar y en 24 horas la infección está controlada. Pero asusta porque se han dado muertes y de alguna manera también, por ejemplo, a mí en mi entorno me han llegado varios casos de gente conocida que terminan derivando en neumonía, que después el pequeño se mejora, pero en las dos semanas vuelve a reinfectarse con otra cosa. Tengo varios casos alrededor que han pasado... Esa pregunta es una oportunidad para decirlo, sí. En relación al streptococco, lo que sí sigue pasando es que la mayoría son esas faringitis o escarlatinas, pero que el pasaje a otros tejidos profundos, si entra por la piel, por un impético, que eso hay mucho, que son como lesiones al principio amarillitas, luego costras, o desde la faringe puede pasar a la sangre y eso debemos de decirlo, no alarmar inútilmente, pero sí. O sea que si un niño tiene una faringitis y tiene escarlatina, pero persiste febril o empieza a tener decaimiento, vómitos, palidez, fatiga, eso no es la faringitis. La faringitis es el dolor de garganta, ya está, puede tener cefalea, fiebre, pero no es. Y puede tener complicaciones, como una neumonía por streptococco, eso lo hemos visto, y lo vimos a fines de diciembre, o sea que estamos todavía en eso y algún caso todavía hay. O sea que, nada, decirle a las familias si hay fiebre, enfermedad respiratoria, vigilar fatiga, decaimiento, consultar, seguir las indicaciones, si indican tratamiento o no, a veces se hacen test, otras veces no, si están disponibles está bien, y si no, el médico hará un diagnóstico clínico, pero hay virus, el de influenza, adenovirus, el SARS-CoV-2, bueno, hay infecciones virales. Pero lo que usted dice es, es cierto, las familias están preocupadas porque su hijo a lo mejor tuvo un cuadro infeccioso en diciembre y ahora vuelve a tenerlo y a lo mejor en dos semanas de vuelta y es difícil de entender, por lo mismo, porque si nos pasa a los médicos de decir cómo estamos noviembre, diciembre, enero y todavía seguimos teniendo infecciones respiratorias, bueno, y eso se dio un poco por la diferente circulación de los virus. Hay un informe que siempre en las entrevistas a mí me gusta decirlo porque está accesible, la Organización Panamericana de la Salud saca todas las semanas un informe que nuestro país reporta ahí y ahí dice cómo van los virus y verdaderamente en diciembre todavía estaban los virus del invierno, estaban, y si uno lo mira hoy, para la semana pasada, el SARS-CoV-2 estaba más alto, pero todavía había avisos desde la gripe. La gran pregunta creo que se hace por lo general a la gente es qué provocó ese cambio y siempre va todo hacia la vacuna del SARS-CoV-2, es inevitable. Entonces me parece que está buena una explicación y también que nos diga si esta misma situación se ha dado antes en el tiempo, que no es una cosa que sorprende ahora, sino que es algo factible que suceda. Bueno, en el tiempo otras veces, por ejemplo influenza pudo estar en verano, en el tiempo hubo algún año, por ejemplo el más cercano, el año 2016, que era el mes de octubre, principios de noviembre, y estábamos así. Un corrimiento así como ocurrió este año, al mes de diciembre, el virus respiratorio sincicial que hablamos a veces en invierno, en diciembre estaba afectando niños chiquitos. Entonces, ¿por qué? Bueno, lo más habitual que se dice es, ¿por qué? Porque apareció un virus nuevo y hubo muchos niños no expuestos a infecciones durante el 20, el 21, muy poco. Y bueno, y ese volver todos los nuevos virus que siempre existieron, bueno, hizo que en muchos países esta temporada como que se prolongara. Eso sí, en relación a las vacunas, este era uno de los cometidos que desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría queríamos decir, todas las vacunas son importantes, todas, porque bueno, si estamos hablando de enfermedades eructivas y fiebre, es momento de que, un momento de tranquilidad como para poner al día todas, o sea, la de sarampión, la de rubiola, la de paperas, la de varicela, porque las coberturas en nuestro país bajaron, no tanto como en otros, pero algo bajaron y vieron que estamos siempre diciendo que hay que recuperarlas. Y la del SARS-CoV-2 en particular, para toda persona mayor de 5 años, en lo que respecta a nosotros, 5 a 11 y de 12 a 18, es importante. Aunque ya se hayan contagiado de COVID, anteriormente. Bueno, ahí tienen que esperar el plazo que se les recomienda, esperar para vacunarse y sí, porque lo que en el mundo se ha demostrado es que a quien le va mejor si se enferma es aquella persona que se vacunó y tuvo la enfermedad. O sea, el vacunado siempre le va a ir mejor. Y uno, en especial, el mensaje que le dice a las familias es que ahora estamos con este aumento de casos, en el mundo entero está, la incertidumbre todavía está en el ambiente. Entonces uno dice, está bien que pasen muy bien su verano, porque es cierto que todos son leves, pero en algún caso, todos respondemos los mismos a la misma pregunta. Y va a ser leve, y bueno, nosotros no sabemos si el próximo es leve o el próximo le puede tocar una complicación post-infecciosa. Entonces lo mejor es protegerse con las indicaciones que se dan. O sea, que las vacunas todas, la de Sarampión en particular, porque en la región hay, pero todas, la vacuna de SARS-CoV-2 y, bueno, y decir que para que en marzo, cuando retomen su actividad, que no sabemos si estaremos como el año pasado también con casos, eso está bien. Entonces, por el lado de las afecciones respiratorias, son esas dos cosas, los virus y el estertococco del grupo A, que todavía preocupa. Usted dice que la incidencia es más alta, por lo menos para ser verano, ¿y qué pasa con las internaciones también? ¿Estamos por encima de lo que sería para esta vacuna? Si uno mira ese informe, exactamente el informe, que es de todos, ¿no?, de adultos y de niños, para la semana pasada está un poco por encima de lo habitual. O sea, que para los adultos también, porque estas afecciones siempre son más severas en los niños y en los adultos mayores, ¿verdad? Pero bueno, uno esperaría que esto entre en su cauce. Doctor, hablando de otro tipo de afecciones que pueden surgir en verano, estoy pensando quemaduras, estoy pensando ahogamientos, que particularmente este año está preocupando, precauciones, medidas, ¿cómo lo están viendo ustedes desde el sistema de salud? Desde el sistema de salud siempre es una preocupación. Y desde el lado de la pediatría siempre la prevención. En relación a los ahogamientos, el comité de prevención de la siniestralidad en los niños, que bueno, que siempre hay cosas para hacer y siempre se pueden prevenir. Ese siniestro, esa lesión no intencional se puede prevenir. Es decir, en el verano en particular el ahogamiento, para los niños chiquitos lo más frecuente es en el hogar, ¿no? Y lo que lo desencadena es una distracción, una distracción que está bien medida, que es un instante. Ese instante que me di vuelta a buscar algo, atendí el celular y quedó el niño en esa piscinita que uno dice es de lo más segura porque tiene poquita agua. Pero un niño pequeño cae y no tiene cómo defenderse. O sea que lo que decimos es el niño a la altura de la mano de la persona, nunca solo, nunca menos en una playa, menos en una piscina de mayor profundidad. Para el niño pequeño es su hogar y su entorno. Y para los adolescentes son los lugares no vigilados, los ríos, ¿no? Ahora justo que estaban diciendo eso, eso es muy duro y hay maneras de decirlo, ¿no? De estar siempre insistiendo en que nunca pueden estar los niños pequeños solos y los adolescentes en lugares donde no haya el cuidado de gente que lo ayude, por supuesto. Doctora, ¿qué está pasando con temas diarreas y infecciones gastrointestinales que también son típicas de verano? Típicas. No sé si como tenemos más presencia de otros virus, capaz que están más bajos. Les ganan la carrera a estos otros, no sé. ¿Cómo está siendo? Comenzaron, comenzaron. Nosotros con las diarreas tenemos como varias etapas en el año, ¿no? Hay algunos virus que uno dice son típicos del invierno, como rotavirus o invierno y la primavera. Pero igual en verano está porque es una gente muy común de los niños. Ese todo el mundo lo conoce, ¿no? Que las diarreas muchas veces, la mayoría de las veces son de causas virales, eso es cierto. Pero sobre todo en algunas épocas del año. En el verano se sume a esas diarreas virales muy comunes las que causan bacterias. Algunas bacterias, algunas conocidas como salmonella, shiguela, campylobacter, hay como muchas, ¿no? Que se están en los alimentos mal lavados, en la temperatura. Entonces ahí viene la cadena del frío, que es más difícil que se cobre. La cadena del frío, que por suerte yo digo que gracias a las vacunas ahora todos entendemos lo que es la cadena del frío. Que no se pierda el mantener los alimentos en condiciones en las que uno pueda, así sea con hielo, así sea en la heladera, así sea en lo que fuera. Y que ante la duda no consumir. Y ante la duda no consumirlo o siempre llevarlo a la cocción. Claro. Por ejemplo, es bastante común que en estas épocas que uno se alimenta diferente, siempre se recomienda, por ejemplo, si uno compra comidas elaboradas previamente y las va a calentar, supónganse, en un microondas o en lo que fuera, el calor, esos 100 grados deben de llegar a todo. Es bastante común que en el centro no quede o en algún lugar no quede. Por ejemplo, los lácteos, los quesos, esas cosas transmiten mucho. Y después el lavado de manos, porque estas enfermedades se transmiten de persona a persona, el lavado de manos, el cuidado de cuando se atienden muchos niños, si los van a higienizar después de ir al baño, si le van a cambiar un pañal, el adecuado desecho de eso. Y el agua, que bueno, que en nuestro país, a pesar de la abundancia de agua potable, nos puede pasar de que no esté. Eso hay que tener cuidado. En otros lugares, eso es un problema para nosotros. El agua es potable, el agua de oce, y esa es la que debemos usar. Y ante la duda hervirla, ¿no? Y ante las dudas, uno la puede hervir siempre. ¿Me puedo contagiar de una diarrea o un virus o alguna afección gastrointestinal en la playa? Estaba mirando, por ejemplo, que en la zona de Florianópolis, que es tan frecuentada por los uruguayos, hay una epidemia en estos momentos. No es la primera vez que escucho, pero lo vi en las noticias, que hay preocupación por las autoridades, que todo el mundo se está contagiando. Bueno, ahí hay varias cosas que también han ocurrido acá. En la playa es lo mismo. O sea, en la playa yo puedo estar con un grupo de gente y estar contaminando, por no lavarme bien las manos, alimentos y una familia entera o varias familias se contagian. Estas bacterias, muchas de ellas se transmiten a partir de contaminar agua, o sea, alimentos o agua, la propia, el propio, hasta los virus, ¿no? El norovirus, que es muy común, incluso el rotavirus, puede estar en aguas que se contaminen. En el agua de mar no es tan común que resistan, pero hay cosas relativas, ¿no? Uno puede estar en un lugar en donde haya un desecho de, ¿no? Que haya cloacas, lo que fuera. O sea, que siempre hay como que tener ese cuidado. Y después lo otro que está es otros temas, como son la marea roja, esas cosas que pueden dar, diarrea, que pueden dar. O sea, que el estar en un ambiente de la playa en donde uno descuida algunas cosas puede pasar. Pero los brotes muchas veces se dan por las mismas vías, por no lavar las manos o los alimentos o que muchos lugares tengan alimentos o agua contaminada. Ya nos tenemos que despedir. Brevemente, ¿cómo vienen las consultas por quemaduras de sol en niños? Que uno lo ve a veces que baja a la playa en horarios que están absolutamente prohibidos y hay de repente chiquitos de toda la ciudad. Y a veces no prohibidos, igual los niños se meten mucho en el agua, los protectores se corren. Ahí las recomendaciones no han cambiado, son difíciles de cumplir, pero uno insistiría que entre las 10 y las 16 horas, ese no es un horario habitual. Y uno, si es cierto que en ese van, usar los protectores, el factor protector 30 o más, porque yo le ponga mucho más, solo agregué un porcentaje muy pequeño más de protección. Lo que sí tiene que decir es que tiene alta protección para los rayos ultravioletas A y B, eso es lo que debe decir. Y colocárselo, aunque sea antes de las 10 de la mañana y aunque sea después de las 16, recolocarlo cada 90 minutos, 80 minutos, porque son resistentes al sol, pero no. Las consultas son sobre todo en las zonas costeras y acordarse mucho, mucho que estas quemaduras pueden ser graves a cualquier edad. Pueden ser de primer grado, como son la mayoría, pero pueden llegar a un segundo grado y son más graves en los niños pequeñitos. Un niño pequeño puede ser una enfermedad importante, o sea que un poco que no ha cambiado mucho la recomendación y sobre todo la protección, porque son pieles que van a vivir muchos años. Entonces, además de lo inmediato, la quemadura. El daño es acumulativo. El daño es acumulativo y entonces, bueno, recordar ese horario. Y si están ahí, elegir lugares donde haya sombra, que en algunas playas eso es posible. Doctora, muchas gracias por estos minutos.